El mundo sigue girando, mira las agujas del reloj El beat marca los segundos, música real sin altavoz Sin playback ni Ghostwriter me suena mejor Sigo haciendo magia, hacer trucos como Dumbledore No he salido de la esquina, esa tipa ya ni me mira Me inspira la prima esencia, el arte es la esgrima Contra el mar rascando diferencias Salpica la escritura maldita en un tiempo de música gris Palpita mi pecho si escucho a esos muchos que gritan Y esos otros que susurran todos encima de un beat Yo me considero un poeta de alianza con gris Hacer doble tempo y no dependo de la esquina Esquivo en un trance y ni vendo ni compro quiz Soy un alma en marea baja, salgo fuera de la caja Sigo teniendo ventaja solo por donde nací Yo, abro mi mente mientras viajo Veo estupideces, la gente se niega a comprender Aunque hay razones, entonces dejo mi lugar Entre sandeces y me dedico a mejorarme con mis oraciones Yo, quiero van a Dios, van a la yugular Su ciudad parece un puntado de ungulados Todos en un lugar, mi musa no va a misa Nunca me caigo aunque me incline como pisa Pero ante tantos yo me cago de la risa Aunque duermo con el ojo abierto La vida no avisa, sin visa me vuelo Arriba del suelo, la vida ofrece consuelo y alternativas al duelo Extrapolación, aunque no entra colación Entra en el refriega, te deja y entras en colección No aprendes tu lección, normal, guiado por un sueño Yo nunca duermo, voy guiado por el sueño No tengo dueño, si me estrello vuelvo en mi mismo Y no me gusta así, así que me vuelvo a ir Y el mundo sigue girando Mira las agujas del reloj Coge el beat, marca los segundos No sé qué real sin altavoz, sin playback Negos writer, me suena mejor Sigo haciendo magia, hace los trucos Como Dumbledore Eh, eh, eh Parece mentira la vida Se ha vuelto una partida de Monopoly Donde no hay salida para que se acabe con la salida Envidia vive un camino sin alternativa El camino triste de una distopía Mira Etopía y mira Hungría Mira como vive el perro del rico y el de Jauría Mira como vive la mitad de su labia Yo no camelo, pero tengo rabia En mi alma, fe y mis palabras Barra colocada, saca la criticar Cantaza que no la vemos baja Y dale, dale sobrepas y logre de ingresa sagrada Para salvarse la casa Desesperación en masa No hay camino, pues no quieren que entre gente rasa Si sueño, ustedes dicen que te pasa, se desfasa Y te maten en casa o en cana El rana se crece cuando le alaban El que sabe la quea y no se siente demás Y no lo ves quizás luego lo entenderás Que no eres superior Que la arrogancia es una trampa Y la lluvia nunca escampa Entonces dime, ¿hay yo un Dios? Si la vida lástima te aclimatiza Si la rima germina, flores extintas Distinta, distinta de artista De escritura y de freestyle De esquina y carisma en pista Revistas mixtas de temas tristes, machistas Racistas no existan a la discriminación implícita Tampoco puses de tu puesto Puesto que su presupuesto se quedará sin repuesto Cuando el resto de la sociedad vea ¿De qué va esto? Repito, no es un pretexto Conozco el contexto Y supuesto que esto se acabará diluyendo Por algún otro tema fresco Dicen que como rapeo así Que como escribo así Viene todo de frío Aún no soy perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!